Saludos y bienvenidos a este noticiero de Teleradio América. Acompáñanos a dar una mirada a los hechos noticiosos acontecidos a nivel nacional e internacional. Soy Jessica Hernández y de inmediato comenzamos con las informaciones. El ministro de educación Roberto Fulcar anunció que a partir del 25 de mayo se iniciará la docencia en la modalidad semipresencial en todos los municipios y distritos municipales del país. Nuestra compañera Esmirna Mateo nos amplía. El ministro de educación dijo que la decisión se tomó luego de recibir el visto bueno de las autoridades de salud tras una petición de evaluación de las condiciones actuales que realizó el pasado 28 de abril. El ministerio de educación al ministerio de salud pública y el gabinete de salud en ese sentido manifestó que el regreso a las aulas a nivel nacional se hace siguiendo las recomendaciones y protocolos de bioseguridad establecidos. Al tiempo que agregó que el retorno a las aulas seguirá siendo voluntario y bajo el consentimiento de la familia. En tanto que la primera semana de junio la docencia iniciará en el primer ciclo de nivel secundario, segundo ciclo del nivel secundario en la modalidad académica, cuarto y quinto grado de la modalidad de educación técnico profesionales y cuarto y quinto grado de la modalidad de educación en artes. Esmirna Mateo te da noticias. Muchas gracias Esmirna. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, advirtió que las clases no deben volver a ser presenciales en lo que queda de año escolar bajo ningún concepto debido al aumento en el número de casos de coronavirus. Suero dijo que las autoridades están cometiendo errores cuando todos sabemos que el coronavirus va en aumento como consecuencia de los problemas que sucedieron en la Semana Santa al tiempo que señaló que el gobierno se aboca a cometer otro grave error. En otra información la Dirección Nacional de Control de Drogas con el apoyo de agencias de inteligencia y bajo la coordinación del Ministerio Público ocuparon 456 paquetes de presumiblemente cocaína en un operativo desplegado en el municipio de Las Galeras, provincia de Samaná. Encontrando escondidos en una cueva 16 sacos conteniendo en su interior los 456 paquetes de la sustancia. Las autoridades manejan la información de que los miembros de esta red de narcotráfico internacional pretendían embarcar el cargamento hacia la vecina isla de Puerto Rico. La Dirección Nacional de Control de Drogas estadísticamente hablando con este decomiso supera en los 8 meses las 16 toneladas de drogas, el 90% de ellas de cocaína. Equipos tácticos de la DNCD y efectivos militares atendiendo a informes de inteligencia intervinieron a una finca de ganado localizado en la carretera de la Playa Rincón, próximo a la entrada de Talaquera, municipio de Las Galeras. Continuando con las informaciones, la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana advirtió este martes que en caso de que el gobierno continúe sin firmar el documento consensuado con ese gremio que permitirá mejorar las condiciones económicas de sus afiliados, se lanzarán a las calles para demandar su cumplimiento. Nosotros nos vemos en la obligación en este momento de hacer un llamado a todo el personal de enfermería a que se mantenga alerta, porque si en los próximos días no se produce lo que es ese encuentro para la firma de ese documento, nosotros vamos a tener que buscarlo. Como siempre hemos buscado lo que en enfermería se ha ganado con la lucha y ya está bueno señor presidente, ya está bueno vicepresidenta y todo el gabinete de salud. El presidente del gremio, Francisco García, manifestó que darán un compás de espera hasta la próxima semana para que el Poder Ejecutivo firme el documento que contempla una serie de beneficios a favor de las enfermeras y los enfermeros del país. En otra información, fueron trasladados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo este miércoles los cinco imputados en el caso Coral a quienes le fue impuesta 18 meses de prisión preventiva. En ese sentido, deberán permanecer privados de libertad en el Centro Najayo Hombres de San Cristóbal, el escolta del expresidente Danilo Medina, Adam Benoni Cáceres Silvestre, el coronel de la Policía Nacional y exdirector financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, Rafael Núñez de Asa, el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz. Continuando con las informaciones. Hacemos esta denuncia. La denuncia. Ya que eso va en detrimento de la clase pobre de nuestro país, por los tantos sorteos y lotería existentes en el país, ya que eso atenta contra el patrimonio de todos los dominicanos. Entonces, el llamado va específicamente al presidente de la República con respecto a que trate de disminuir las loterías existentes en el país. Entendemos que son demasiadas y con respecto a eso también queremos manifestarle a la prensa que el director de la Lotería Nacional no se apegó con lo que es el debido proceso. El presidente de la República debe de tomar atención sobre este particular en el entendido de que no podemos estar con el diablo y con Dios. El director actual, el señor Dicen, no tiene las facultades, ni tiene las calidades, ni tiene los méritos suficientes para dirigir esta entidad. Es por ello que vemos en nuestros barrios más de 16 loterías diarias y un sorteo cada cinco minutos. El presidente de la entidad, licenciado Douglas White, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que detenga la poliferación de los juegos de azar, ya que el país no puede seguir con 14 sorteos diarios, lo que constituye un empobrecimiento avasallante hacia la clase pobre. En otra información, el Pleno de la Junta Central Electoral dispuso la desvinculación de 22 de sus servidores por cometer faltas graves que representan violaciones al régimen ético y disciplinario de la institución. De esas 22 desvinculaciones, siete se produjeron en la Oficialía del Estado Civil de la Cuarta Circunscripción de Santo Domingo Este. También figuran tres oficiales del Estado Civil en la dependencia de Baní, Segunda Circunscripción, San Ignacio de Sabaneta y Santo Domingo Este, Cuarta Circunscripción. Las personas desvinculadas ocupan también posiciones como guardián de seguridad, auxiliar, digitador, médico, abogado, ayudante, transcriptor, de libros, asistente administrativo, suplente de secretario, archivista, cajero, auxiliar general y validador de actas. Ahora vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, más informaciones. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. El senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, dijo que se opone al proyecto de ley nacional de vacúnate de la República Dominicana al tiempo que negó que sea obligatorio aplicarse la dosis. Nuestra compañera Juan Hernández nos amplía. Bautista Rojas Gómez aseguró este miércoles que lo que se estipula es que el gobierno tenga que suministrar los bioquímicos necesarios para prevenir las enfermedades que requieren dosis de vacunas. Que las vacunas estén garantizadas por el Sistema Dominicano de Seguridad Social. O sea que evidentemente el suministro de los biológicos es gratuito. En ese sentido destacó que es inconstitucional obligar a una persona a vacunarse, por lo que en esta modificación impuesta en la Cámara de Diputados dificultaría su aprobación. Yo creo que eso va a dificultar un poquito el tema, ojalá que eso sea tomado en cuenta, que entiendan que no es obligatorio, lo que sí es obligatorio es que el gobierno tenga que suministrar los biológicos necesarios. Explicó que en su origen plantea que no es una obligatoriedad de la sociedad vacunarse, sino del Estado para que en situaciones de emergencia como las que vive el país, el gobierno garantice a través del Sistema de Seguridad Social que toda la población adquiera la vacuna. Por parte del Estado, pero que en el caso de que el ciudadano sea parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social, pues reciba gratuitamente el biológico y no se le cargue al Estado. Sea parte del plan básico de salud como se tiene establecido. En otro orden, indicó que todos somos iguales ante la ley y que los jueces son quienes deciden el destino de cada ciudadano en materia de privación de libertad. Para Tras Noticias, Juan Hernández. Muchas gracias, Juana. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa destacó que continúa en constante avance en la incorporación de sus pruebas documentales en contra de los seis acusados del caso Odebrecht, procesados por enriquecerse ilícitamente e incurrir en delitos de corrupción y lavado de activos. La fiscal Mirna Ortiz dijo que el Ministerio Público sigue incorporando las pruebas contenidas en la acusación, destacando la admisión de otras 150 evidencias contra el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Juan Roberto Rodríguez Hernández, y 45 en contra del exsenador por San Cristóbal, Tomi Alberto Galán. Continuando con las informaciones, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dejó iniciado un amplio programa de remodelación de 52 barrios del municipio Santo Domingo Norte, con una inversión aproximada a los 400 millones de pesos. Nuestra compañera Rosy Berroa trabajó el tema y nos cuenta más. El acto fue realizado en el sector San Felipe de Villamella con la presencia del ministro de Obras Públicas de Ligne Ascensión, acompañado de las principales autoridades y decenas de líderes políticos. Este programa persigue cambiar las condiciones físicas de los municipios de la provincia Santo Domingo Norte. Por muchos años han venido luchando y trabajando en favor de su comunidad, porque la verdad es que ha habido poca atención en todas estas áreas. Ojalá que San Felipe pueda darle la gracia verdaderamente a las autoridades que hoy nos representan. Los inicios de los trabajos se realizaron de manera simultánea en 12 barrios con brigadas compuestas por más de 200 hombres y mujeres de la comunidad, quienes además de ganarse el sustento familiar con sus labores, también disfrutarán de los resultados. Todos estos barrios tienen 25, 30 años con una demanda continua a cada gobierno para que se les arreglen las aceras, los contenedores, el agua, la luz. Y hoy, hoy estamos empezando a cumplir ese sueño, esa demanda, ese derecho que por tanto tiempo han demandado los comunitarios. Los barrios cuya remodelación inician hoy son San Felipe de Villamella, Hacienda Estrella, Guanuma, Higüero, La Victoria, Sierra Prieta, Sabana Perdida, entre otros. Porque nosotros tenemos más de 40 años luchando aquí por nuestros arreglos de nuestras calles, de nuestros barrios, y los barrios nadie nos hacía caso. Pero por lo menos ahora se nos está haciendo caso y aunque sea se nos está dando la cara, porque anteriormente no se nos daba la cara. Eso, esa situación cuando llueve, la gente tiene que salir con los zapatos en la mano. Y esto es horrible esto aquí, pero según el ministro va a trabajar en cuanto a esta calle. El programa es parte de una intervención en el Gran Santo Domingo con una inversión aproximadamente de 900 millones de pesos. Para Tranoticias, Rosy Berroa. Gracias, Rosy. El alcalde del municipio de Santo Domingo Norte, Carlos Usman, dijo este miércoles que las autoridades del gobierno deben hacer una evaluación para lograr estabilizar los altos costos de algunos productos de la canasta básica. Esmirna Mateo trabajó el tema y nos amplía. Dentro de los principales productos que han subido de precios se encuentran los aceites, la carne de pollo, huevos, entre otros. Bueno, yo entiendo que las autoridades del gobierno, el presidente Abinader, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Proconsumidor, deben hacer una reunión y evaluar. Y lo que no hay razón para los que no noten el precio que esté, ver que lo que está sucediendo y poner automáticamente los candados. Y si tienen que cerrar varios negocios porque están especulando hacerlo, hay que tomar decisiones. En ese mismo orden, la diputada Dulce Rojas entiende que el actual gobierno debe buscar la solución al alto costo de los productos de consumo masivo, ya que esta situación afecta más a la población de escasos recursos. Pero si no tenemos nuestros alimentos al costo de nuestra población, que es lo más importante, porque tenemos personas que no pueden dar 80 pesos por una libra de pollo, no pueden dar 40 pesos por una libra de arroz, pero yo entiendo que el gobierno tiene que buscarle una salida. Ambos se refirieron al tema tras participar en la puesta en marcha del programa de remodelación de 52 barrios en Santo Domingo Norte, llevado a cabo por el Ministerio de Obras Públicas, con una inversión aproximada de 400 millones de pesos. Todas las medidas populistas son impopulares. Hay veces que usted hace una cosa por temor a perder un voto, pero usted no va a perder ese voto, lo va a perder todo, porque ese uno y el pueblo somos todos. Nosotros esperamos que no quede en el vacío, sino como acabó de decir el ministro, que esto sea un hecho y una realidad. Los productos que más preocupan y que más consume la población son las carnes, el arroz, los vegetales, el huevo, los plátanos, entre otros, mientras que la carne de res se oferta a 125 pesos en los diferentes mercados de la capital, precio que se ha mantenido en las últimas semanas, en tanto que el arroz se vende entre 25 y 28 pesos la libra, un precio muy alto para los segmentos de menor poder adquisitivo. Es Mirna Mateo, Tera Noticias. No se despegue de su televisor, que vamos a una pausa comercial y cuando regresemos daremos una mirada a las noticias internacionales, económicas y las sociales. Gracias por continuar en sintonía con esta emisión de Noticias de Teleradio América. De inmediato vamos a pasar con a Neudis José, quien nos trae todas las noticias internacionales. Agentes de la patrulla fronteriza detectaron y rescataron el martes a dos niñas guatemaltecas y tres hondureñas que habían sido abandonadas por los coyotes. La mayor tiene 7 años y la menor de 11 y a pesar del calor no necesitaron atención médica. En México, el gobierno anunció indemnizaciones para los familiares de las víctimas del desplome que ocurrió en la línea 12 del metro la pasada semana. Al menos 26 personas y 79 resultaron heridas después de que un sector de la vía elevada sobre la que corre la línea 12 del metro se desplomó entre la estación Olivos y Tenosco. En Colombia siguen las protestas donde los defensores de los derechos humanos denunciaron nuevos abusos de la policía contra los manifestantes que bloquearon una vía en Cali. Los hechos violentos durante las manifestaciones contra la desigualdad social y la represión policial han dejado más de 40 muertos en el país. En las internacionales de Tras Noticias, a Neudis José. Y en las económicas tenemos a Francis Javier. El ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctorito Bisonó, resaltó el interés del gobierno de garantizar la seguridad alimentaria y en fomentar los encadenamientos entre diferentes sectores productivos, lo cual contribuirá a la revitalización y crecimiento de la economía nacional. Durante un encuentro con la directiva de la industria rocera, pimentel y compañía en el marco de la ruta industrial, un programa que ejecuta el Ministerio de Industria y Comercio para conocer el funcionamiento de las empresas a identificar nuevas oportunidades de generación de empleos. Bisonó, reiteró el compromiso que tiene en defender la producción local y les aseguró que cuentan con un aliado. El Banco Central de la República Dominicana informó este lunes que en el mes de abril del 2021 las remesas recibidas alcanzaron una cifra de 910.8 millones de dólares, monto que supera en 515.8 millones a las registradas en abril del 2020, mes que sufrió la mayor disminución en la recepción de remesas por la pandemia del COVID. En un informe indica que de manera acumulada entre los primeros cuatro meses del año, las remesas sumaron 3.459.5 millones de dólares, 1.361.3 millones por encima del mismo periodo del 2020, alcanzando un 64.9% de crecimiento interanual. El presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, advirtió que tendría consecuencias funistas para los trabajadores la aprobación de una ley que ordene la entrega del 30% de los fondos que tienen acumulados en el sistema de pensiones. Abreu dijo que de acuerdo a un comunicado, que de aprobarse ese proyecto tal como lo ha concebido el diputado Pedro Botello, no solo se estaría condenando al trabajador a pagar los efectos de la crisis, sino que para el momento de su retiro, la pensión que estaría recibiendo sería sencillamente pírrica. El Banco León recibió de Fish Rating la rectificación de sus calificaciones a escala nacional, de largo plazo en A y la de corto plazo F1, con perspectiva estable, pese al ambiente operativo desafiante a consecuencia de la pandemia del COVID-19, según afirma el más reciente informe publicado por la calificadora internacional. Fish Rating valora como adecuadas la calidad de los activos, la rentabilidad y la capitalización del VHD León, al tiempo que afirma que su base de fondeo es diversificada y estable. El informe también destaca que la posición de liquidez de la entidad se fortaleció el año pasado. Para Teleradio América, Francis Javier. De esta manera concluimos el noticiero de Teleradio América. Será hasta una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!